Las acciones de conservación brindan nuevas esperanzas para el gorila de montaña cuyo estado de conservación ha mejorado de en peligro crítico a en peligro gracias a los esfuerzos concertados de conservación más allá de las fronteras nacionales y al compromiso positivo de las comunidades que viven alrededor del hábitat de la especie, según la última actualización de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, publicada el día de ayer miércoles 14 de noviembre. Si quieres saber más del tema,